... Hemos celebrado hoy sábado 13, hemos conmemorado el Día de la Constitución Española y lo hemos hecho en un acto sencillo, simplemente recordando el origen de la ciudad y le hemos dado la palabra al comunista oficial de la villa, Juan Alonso Rezal. He hecho un pequeño recorrido sobre algunos aspectos importantes en la historia de Leganés y hemos celebrado ese día, ese gran Día de la Constitución, un documento, la Carta Magna, que ha sido decisiva en la reciente historia de nuestra ciudad y también de España. Fue él quien descubrió el documento más antiguo del que tenemos noticia de Leganés como una entidad poblacional, una pequeña aldea, que venía a coincidir precisamente con el 700 aniversario, es decir, en 1980, cuando se, vamos, en eso yo creo que fuimos pioneros en Leganés, en dedicar un monumento a la Constitución en el parque del 700 aniversario. La actuación de la banda sinfónica de la Escuela y Conservatorio de Música de Leganés, que la verdad cada vez suena mejor, así que yo aprovecho para decirles a los vecinos que cuando actúen que no se pierdan los conciertos porque son realmente buenos. ¡Gracias! ¡Gracias!